Porque ella te dio momentos inolvidables Momentos inolvidables Tocando los mejores éxitos de la música En sus años en la radio Te puso en suspenso con sus ocurrencias Ella con su estilo único Logró hacer soñar a la gran manzana Tú la conoces como la chica rica La bebé de la radio El mal necesario Y este 30 de diciembre Regresa La reina de la radio Sí Isaura Hernández En un programa único y especial Y ahora resulta Más de 12 horas en el aire Tocando los mejores éxitos de la música navideña Y todo lo que el público le pida Este viernes 30 de diciembre Un día especial 12 horas con la mejor música En esta 101.7 Manzana FM Regresa Isaura Hernández Salud Escribete ¡Eso es horror!